y pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y vamos a presentarles esta versus de pro evolution soccer que aquí está el intro así es como inicia pro evolution soccer cuando vas a aventarte un partido y aquí están esas cuadras con las que inicias la presentación de fifa y así es como presentan las alineaciones nada más quiero que hagan una comparativa de los jugadores tanto de pez como de fifa fifa obviamente ya sabemos que tiene las licencias y está uno de sus emblemáticos que es cristiano ronaldo y pez también tiene aquí lo pueden ver del lado derecho a pasar a su gran una gran figura leo messi y bueno pues para que hagan la comparativa gráfica el movimiento el público el entorno todos todos bonitos en estos juegos hay que saberlo reconocer y bueno aquí lo importante es para ustedes cuál se ve mejor y cuál es mejor aquí están las alineaciones del match entre united por parte de pez y ahora estas son las alineaciones que vamos a hacer el partido de alemán contra vacil por parte de fifa así es como están los jugadores ustedes dirán cuál será la entrada mejor la más bonita está con este es un hombre neymar junio y bueno pues creo que fifa sigue siendo uno de los juegos que gráficamente se ve un poquito mejor y voy a decir un poquito mejor porque a pesar de que es el 2019 en comparación del pez 20 la verdad es que pues es una mecánica que deja mucho que desear con en comparación en pantalla dividida del lado derecho tenemos a fifa y del lado izquierdo tenemos al pez no perdón perdón pero el izquierdo al fifa y del lado derecho al pez y bueno ahí lo pueden hacer las comparaciones checar los campos como son césped las gradas los jugadores y bueno cómo se ve cada título en cuestión de comparativa sin mover la resolución gráfica entonces pues veanlo siento que los monitos de fifa todas son un poquito más reales que los de pez pero pues ahora sí que cada quien dirá en el mapa en el minimapas es técnicamente lo mismo entonces ahí sí como que no hay varía mucho y aquí tenemos a fifa yo siento que se ve un poquito más un real poquito más real fifa aquí lo que es porque acá en este vídeo los monitos se ven muy pequeñitos aunque las botas de la lluvia que se reflejan en la cámara digo es un plus eso no es como que lo que le ve mayor o menor lo que yo quiero que vean es esto aquí los movilidad de los el movimiento de la fila es como dice para los jugadores es bastante cómoda bastante intuitiva si tienen ciertas fallas es en esta parte perdón pez no fifa en esta parte pero que se ve bonito el público se ve más estático quien pez y en las gradas se ven como que estuvieran todos casi dormidos o de repente se paran como ahí y este ya cuando hay gol es algo tan todos esa parte no agrado dan como se mueven todos que no manejan luego mucho fifa no entonces aquí se le agradece un punto para pez esta parte y la fluidez con la que se manejan los los jugadores en el cancha con el control del balón que no es tan de una manera fija no tan dudosa aquí vamos a hacer la comparativa con aquí con fifa de la falta como reaccionado y como reaccionado y a lo mejor le faltó un poquito de expresión y bueno así se corre la falta y vamos a ver cómo cómo es esa comparativa y vean el público ya de fondo que también se ve muy acartonado aunque si se ven dos esos muñequitos y moviéndose a diferencia del pez y aparte pues gente que está alrededor de la cancha y vamos a ver ahora qué sucede con pez en una falta en una situación similar ahí entran y bueno que se barre hay también gente alrededor si esto es un poquito más este real en el entorno superficial de ver cómo se ha oye del jugador atachado y si no vuelves a hacer la falta como regañado siento que de aquí las expresiones se las lleva pez pero que llevados otros a uno pero fifa no sé que tiene fifa que la verdad si es la decisión hay que aceptar 2 1 2 2 1 porque uno le doy a fifa pues porque tienen las licencias de todos los equipos de los jugadores como están animando las elecciones cosa que no tiene pez entonces vamos a darle 2 a 1 y bueno otra vez aquí tenemos a pez en otra en otra nada más para que venga el juego como se ve y bueno como termina el medio tiempo como reaccionan como son los menús y bueno ustedes ya juzgarán por su propia cuenta esas tomas clásicas de los partidos y bueno que algunas las han incluido tanto pez como fifa y aquí las estadísticas del partido del menú principal y bueno vamos a vamos a ver las de fifa y pez al mismo tiempo este pero aquí sin cortar la pantalla que están viendo es así movimos la resolución para que las no cortamos la pantalla de la mitad de la mitad ustedes vean lo verán obviamente posible la distorsión se nota a leguas bueno vamos a continuar con esto que la verdad pues es algo algo que está bonito en estos juegos el menú y sacan vean yo sigo diciendo que se ve mejor los jugadores en por fifa aunque especial no está muy alejado de darle una gran batalla vean eso es el jugador la región del público en el fondo ya le está dando una gran batalla a pez ahorita yo creo que sin lugar a dudas valdría la pena tener pez pero la verdad es que el coste económico pues si deja mucho que desear en cuanto a las dos compañías no bueno pues aquí pues se ve bien yo digo que se ve muy bien han hecho un buen trabajo aunque siento que les falta trabajar más en el aspecto físico de los jugadores yo ya los veo muy caricaturizados como yo siento como si estuviera viendo los supercampeones pero bueno ahora sí que en gusto del grupo en géneros y aquí la expresión de leo messi para ustedes para que vean viendo el fotógrafo bien esa reacción esas pequeñas tomas ahí luis soares y compañía de león messi ustedes ya conocerán más de fútbol que yo yo nada más traigo la comparativa entre pez 19 pez 20 y fifa 19 me hubiera gustado traerles también la de fifa 20 pero posterior no sale el demo entonces vamos a esperarnos aunque si se ve más pixelado hay que aceptarlo se ve más pixelado aquí fifa debería de verse mejor no tan pixelado y pues bueno sigue perdiendo puntos ya con esto a lo mejor que quedarían empates fifa por tratar de hacer los jugadores con físicos más o gráficos un poquito más pegados a la realidad y pez porque esos monitos tan más miedos a pesar de que están escribidos mucho más pero eso ya no más es una percepción muy personal una muestra y el barrido en el contorno sierra que todo el salgado contorno sierra que todo me dice que si se llega a notar y aquí en pez si se ve pero ya no es tanto que así terminan los partidos vamos a ver el final vean si se ve el modo sierra pero eso es aceptable la diferencia de fifa no hay que verlo aquí ya estudiar pues obviamente son éste ya no es parte del juego y vean ahí se vio bien detallado de la rodilla y todo bien bonito y bueno pues eso es lo que compararíamos de pez y así termina bien me gustó también este panorama este estadio se ve bonito no sé si realmente exista si es así pues háganmelo saber en la caja de comentarios de la verdad como no soy fan de fifa ni de pez pues no sabía decirles solamente lo vi y dije bueno quien no es ya esto ya no es algo nuevo también lo han hecho juegos como los demás en como los de nv mba así que pues bueno así está el menú de pez con los pocos juegos que tiene de demo y bueno pues este es el pez 20 que tienen los equipos que la verdad son reales ojalá les haya quedado con algunas licencias de ellos o los permisos para tener a sus jugadores iniciales no pues bueno y así termina fifa ya con esto nos andamos despidiendo así termina fifa en esta parte final los jugadores se ven híjoles a pesar de que tratan de verse más reales y se ven con un pequeño margen todavía como que seguramente sus labreres hay que aceptarlo faltó más la actividad gráfica ya a fifa que lo venía que lo venía y bueno pues ya se nos quedó en el limbo para arriba que llegó pez con todo y bueno pues así termina este es el menú de de pez te dice que ganó y tantan este es el menú ya viejo una vieja conocido y bueno pues las calificaciones y todo y las dan y así es esto fue la compartida suscríbanse den el like yo soy dracon y déjenme sus opiniones en la caja de comentarios nos vemos en la próxima bye bye